Acosta Presente Aguilar Presente ¿Cómo va la conexión Aguilar? ¿Bien? Bien No vuelta a molestar por ahora Bermúdez Bermúdez Listo ya Camacho Presente Castañeda Presente Castiblanco Castiblanco Castro Medina Juan David Castro Medina Juan David Castro Moreno Verónica Castro Moreno Verónica Castro Vera Daniel Castro Vera Daniel Chala Chala Presente Chávez Presente Chávez Chávez ingresó a la Chávez ingresó a la primera González 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 Decerra Carlos González Díaz Presente González Pulido Samuel Presente Profesor Guerrero Presente Genao Presente Herrera Herrera Izaza Presente Muñoz Muñoz Presente Loreña Presente Paneso Paneso Parrado Presente Rincón Rico 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 Rojas Presente Romero Presente Rondón 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 Presente Tellez Tellez Listo Torres Presente Vallejo Vallejo Presente ¿Qué pasa con la cámara Vallejo? Vanegas Presente Vázquez Vázquez Vergaño Vergaño Montoya Presente Presente Bueno Continuamos Compartiendo La pantalla Listo Listo Entonces, índice de masa corporal. A problemas de salud. Información sobre el índice de masa corporal y cómo se interpreta este número en niños y adolescentes. Lo que les voy a presentar a ustedes es una tabla entre los 5 y los 18 años, es decir, que está dentro de la etapa determinante. ¿Listo? Además de los padres, la información sobre el índice de masa corporal para niños y adolescentes puede ser de útil para los proveedores de cuidados infantiles, médicos, personal de enfermería y otras personas interesadas. En este caso, ¿quiénes estamos interesados? Nosotros. Una medida de obesidad se determina mediante el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo en kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros. Índice de masa corporal es igual a peso sobre estatura al cuadrado. ¿Listo? Aquí vemos una nota que dice, si le dan las medidas a ustedes en centímetros, para pasarlo a mente, sencillamente es poner un punto. ¿Listo? 114 centímetros, 1.14 metros. ¿De acuerdo? Peso, ejemplo número 1. Una persona que pese 10 kilos y tenga una estatura de 1,14 metros al cuadrado, sencillamente reemplazan. 1,14 por 1,14 es igual a 1,29. 2 kilogramos en pesos quedan normal. ¿Listo? Entonces, 10 kilogramos dividido sobre 1,39 es igual a 7,7 de índice de masa corporal. Ejemplo número 2. Samuel es un niño poco activo, tiene 12 años y medio, 12 años y 6 meses. Samuel está en séptimo grado y necesita saber cuál es su IMC. Para saber si es endomórfico, mesomórfico o ectomórfico. Para eso Samuel sabe que tiene una estatura de 1 metro con 50 centímetros, es decir, 1.50 metros. Y es un peso de 64 kilogramos. Vamos, reemplazamos en la fórmula. Dice, peso en kilogramos es igual a 64, que es lo que pesa Samuel. Estatura, dice que mide 1,50 al cuadrado. 1,50 por 1,50 es igual a 2.25. Y vemos el peso que es normal, que quedó desde el principio, sobre 2.25. Eso es un equivalente a 28.44, índice de masa corporal. Eso quiere decir que Samuel es endomórfico, porque endo, la misma palabra lo dice, endo, como gordito. Y está entre el patrón de obesidad. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal está entre 28.44 y la obesidad establece que es de 25.7 en adelante. ¿De acuerdo? Aquí hay un link de apoyo, vamos a abrirlo por este lado. Un segundo. Para los que no la tienen clara. Bueno, un segundo. Bueno. Bueno, vamos a Voy a ver el video Para que les quede un poco más fácil Y de pronto no me entendieron nada No es de las papas, ¿no? Tenemos que pasar a propaganda Y que el internet también está mal El índice de masa corporal Se calcula dividiendo el peso Siempre en kilogramos Entre la altura de la persona al cuadrado Y esa altura en metros Vamos a poner un ejemplo Bien, supongamos que esta persona mide 1,83 Y pesa 80 kilos Si os fijáis lo hemos puesto en metros 1 metro coma 83 ¿Vale? Y pesa 80 kilos El índice de masa corporal de esta persona Será Su peso En kilos 80 kilos Dividido entre su altura en metros Al cuadrado 1 coma 83 metros Mide Al cuadrado Esto es lo mismo que decir 80 80 Dividido entre 1 coma 83 Por 1 coma 83 Vamos a usar la calculadora Y decimos 1 coma 83 Por 1 coma 83 Igual 3 coma 34 3 coma 34 Oído bien Después de cada procedimiento matemático O división que hagamos Siempre se deben coger dos decimales Después de la coma ¿Listo? Por ejemplo Él le dio 3 coma 34 3 puntos Yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué ¿Sí? Entonces sencillamente Son solamente dos decimales Después de la coma Por ejemplo Y Sasa me dice Que le dio 23.4 Le falta otra decimal Y para terminar 80 Dividido entre 3 coma 34 Nos da 23 Coma 95 Este sería El índice de masa corporal De una persona Que pesa 80 kilos Y mide 1 coma 83 Metros Listo Entonces Vuelvo acá La guía Bien Estamos viendo algo Que se llama Antropometría Si va a buscar El video Búsquelo Por la fecha de hoy Ponga Edufísica Y la fecha de hoy 21 181 21 De septiembre De 2020 Así le salió ¿Listo? Bueno Entonces Volvemos a cada guía ¿Qué dice la guía? Entonces Según el ejemplo Que nos están dando 28.44 Índice de masa corporal Samuel es endomórfico Porque es una persona obesa ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan Lo de ecto Endo y meso? ¿Sí? 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 ¿O no? O sea que puede hacer un quiz Porque sí se acuerdan ¿Verdad? No, problema Ah, bueno Entonces Ahorita volvemos Y recordamos Venga, Dinares Resulta que Por ejemplo Vallejo Y Sasa No tienen cámara Encendida Barrado Va un procedimiento De cámara Encendida ¿No? Por uno Todos Listo ¿Qué quiere decir? Recordemos Y Sasa Recuérdenos Endo, meso y ecto Endo, meso y ecto Eso lo desarrollaron En las guías Ah, pero Y Sasa No me envió La guía De endo, meso y ecto ¿Verdad que no? Y Sasa ¿Se da cuenta? ¿Por qué hay que desarrollar Las guías? Porque son temas Que van De la mano Moreno ¿Qué tienen Sus apuntes? Que la vi sacando Los apuntes Díganos Meso Ectomorfo Cintura estrecha Bajo grosor De muñecas Piernas muy finas Y con poca masa muscular Así como gemelos cortos Alto ahí Listo Entonces Ecto ¿Cierto que era ecto? Ah, listo Entonces Mire Escuche la misma palabra Ecto Ecto Como alto Como delgado ¿Cierto? Ecto ¿Sí? Ectomórticos Son personas Que son características Sus características Un somatotipo Se llama eso Son personas De cintura delgada Pueden que no sean alto Pero sí pueden ser delgados Las muñecas delgadas Las pantorrillas delgadas ¿Verdad? Las piernas delgadas Entonces Puede ser alto y delgado O de estatura promedio Y delgado Siga moreno Mesomórfico Naturalmente delgado Naturalmente muscular Naturalmente fuerte Alto ahí Entonces Meso Escuchen la palabra Meso Muscular Nunca se les va a olvidar Muscular ¿Listo? Son personas Equilibradas Ni altos Ni gordos Ni bajos Ni Ni delgados Ni anchos Ni gorditos ¿Sí? Sencillamente un promedio normal Muscularmente hablando Esos son los que se denominan dentro del índice de masa corporal en normal ¿De acuerdo? Continúe moreno Endomórfico Un cuerpo robusto Por la estructura ósea Poco músculo Cintura ancha Listo Entonces Endo Endo Gordito ¿Sí? Endo Dice que poca estructura muscular ¿Verdad? Sus huesos son grandes ¿Sí? Pero los huesos no son grandes por adaptación muscular Es decir por ejercicio Sino por la condición fisiológica de la persona Es decir Es una persona obesa Mayor cantidad de índice de masa corporal con respecto a grasa Por eso necesitamos determinar el índice de masa corporal Si realmente es por niveles de grasa o por nivel muscular Usted puede ser endo Entre comillas Visualmente Pero resulta que debajo de su capa de grasa hay una gran cantidad de capa muscular Entonces ya su somatotipa es mesomórfico Pero entre índice de masa corporal Normal ¿De acuerdo? Y uno a simple vista cree que es endo O sea gordito Pero no Es meso Listo Vuelvo y les comparto Ahora bien Cada uno de ustedes debe tener Cierto que sí Su medida Su talla Su peso Y su índice de masa corporal ¿Ya lo sacaron? Y Sasa ya lo sacó ¿Le dio qué? ¿Cuál? 18.5 29.9 Y Sasa 23.4 Exactos 4 No le dio ningún otro decimal Después del 4 Listo Entonces Según la tabla Y Sasa ¿Cuántos años tiene? Y Sasa ¿Cuántos años tiene? 12 14 años Y 2 meses Entonces está entre los 14 Años Aquí dice que el ejemplo dice 12.6 Entonces vamos al de 14 10 11 12 13 14 Dice 14.0 A 14.6 14.6 Va del 14.6 .7 .8 .9 .10 .11 Y 15 Y 15 ¿De acuerdo? Entonces Isasa está en de 14.0 Para la edad de Isasa El peso de Isasa Y la estatura Dice que está en 23.4 Miren el índice de masa corporal acá Ya un momento les voy a atachar Ejemplo de Isasa Para que se ubiquen Acá está el ejemplo para Isasa Para la edad de Isasa Dice que tiene 23.4 ¿Dónde está el 23.4? Acá Eso quiere decir que Isasa Está en qué? Sobrepeso Isasa ¿De acuerdo? Está en sobrepeso ¿Qué quiere decir? Que la pandemia Nos engordó Un poquito ¿Cuál tiene que Ahora qué tiene que hacer Isasa? Tenemos que empezar a entrenar Como está haciendo Camacho Está entrenando los músculos De la garganta De la boca ¿Está comiendo algo Camacho? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo Camacho? ¿Se da cuenta? Yo me doy cuenta de todo mano Vea entonces Isasa ¿Qué tiene que hacer de ahora en adelante? Ya sabe su índice de masa corporal Quiere decir que Isasa Está en sobrepeso Él tiene que bajar Y establecerse ¿Dónde? En peso normal Si se dan cuenta Que dice 15.4 Hay 22.7 Para Isasa Listo Les pongo un ejemplo De 15.4 A 22.7 ¿Cuánto hay? ¿Cuántos números hay? 15.4 16.4 O sea sería 1 17.4 Serían 2 18.4 Serían 3 19.4 Serían 4 20.4 Serían 5 21.4 Serían 6 22.4 Serían 7 Y 2 puntos ¿Verdad? O sea que habrían 7 ¿Cuánto es la mitad de 7? ¿Cuánto es la mitad de 7? Dividan ¿Cuánto es la mitad de 7? 3.5 3.5 Listo Perfecto Entonces Quiere decir que Isasa Debe estar Entre 15.4 16 17.4 Y 5 17.4 Y 5 0.5 Chicos ¿Si entienden o no entienden? 18 18 18 Chicos 17.4 Más 0.5 18 Casi 18 17.9 ¿Listo? Entonces 18 Y Isasa Tiene que establecerse Hasta 18 ¿Qué quiere decir? Quizás a partir de la fecha Hoy en clase de educación física A 45 días Donde yo le diga Isasa Ya se terminó el periodo ¿Cuánto es su índice De masa corporal Actualmente? Isasa me dice Profe Me dio tanto 18 Perfecto Está en toda la mitad ¿De qué? De su De su ciclo normal Está en toda la mitad ¿De qué? De su estado normal ¿Listo? ¿Qué no entendieron? La idea es buscar la mitad Del punto exacto Dentro del normal Si Isasa baja De 20 algo 23.4 Y baja a 22.7 Listo Él ya llegó a normal Bien ¿Si? Porque el rango dice 22.7 Vea el rango acá Pero la idea es que Isasa Busque la perfección Dentro del normal Entonces tiene que llegar Hasta el 18 ¿Listo? Tiene que bajar Del 18 Al 23 ¿Cuánto hay? 19 20 21 22 23 5 5 puntos De índice De masa corporal ¿De acuerdo? Eso más o menos Serían casi 5 kilos Por decirlo así ¿Listo? ¿Entendieron? Pregunten de una vez Chicos Me tienen acá No estén después En la casa No entendí Esperen que me están Haciendo una pregunta acá Dicen Profe Yo soy 21.1 Exacto 21.4 21.1 Aguilar ¿Cuántos años Tiene usted? 14 Pero 14 exactos 14 exactos Ah Cero meses Y le dio 21 21.1 Entonces está 21.1 Entonces está Dentro de la masa muscular Normal ¿Listo? Y Sasa Me dice que le quedó mal Tiene que verificar La talla Y el peso Recuerde que la talla Se multiplica por 2 ¿Listo? No al cuadrado O sea Talla por talla No talla al cuadrado No Talla por talla ¿Listo? ¿Quieren ver la fórmula Nuevamente Para que hagan el ejercicio? Muñoz Señor Muñoz le quedé En 23.4 Muñoz ¿Cuántos años tiene? Muñoz Háblenos Háblenos 13 años Exacto Listo 23.1 Muñoz Está por encima Del rango normal Entonces ¿Cuál es su meta? Y aquí a 45 días Bajarse al peso normal ¿De acuerdo? Esa es su meta Vuelvo a la fórmula Solamente Reemplacen el peso Si en la 1 Y le dio 45 kilos Pues pone 45 Si le dio 1.40 Pone 1.40 Por 1.40 ¿Vean? Y ahí si divide Primero el peso 45 Dividido 2.2 Si le dio ¿Sí? Si lo coge al contrario De abajo hacia arriba Le va a quedar mal De arriba hacia abajo Siempre el peso ¿Listo? Otra pregunta ¿Entendieron o entendieron chicos? Izaza ¿Cuánto? Venga Hagamos el de Izaza Entre todos Izaza ¿Cuánto mide usted? 14 años Dos meses 64 kilos Listo Vamos a hacer el de Izaza Izaza Tiene una estatura De 1.68 Entonces Vamos a hacerlo todos 1.68 Por 1.68 ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio? Altura Estatura Necesito ¿Cuánto era? 1.68 2.82 2.82 ¿Verdad? 2.82 2.82 2 décimas después Recuerden 2 décimas después 2.82 2.82 Listo Téngalo ahí presente Ahora ¿Cuánto ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 66 66 66 Dividido 2.80 ¿Y qué? 82 82 Igual 23.40 De índice de masa corporal Vamos a ver la tabla ¿Dónde dice 14 Izaza? 14 años exactos Acá ¿Cuánto me dice la tabla? 22.7 Y él está en 23.40 Entonces tiene que bajar Ahí está bien Izaza 23.40 Tiene que bajar ¿Listo? Yo tengo un índice de masa corporal De 17.53 17.53 ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto ¿Cuánto mide? 1 64 ¿Uno qué? 64 1.64 ¿Y qué edad tiene? 14 14 14 Y le dio 17 Está bien Vea Ahí ya ¿De acuerdo? ¿Listo? Izaza Para el tema que me dice Izaza Que no puede bajar más Claro que sí puede bajar Depende Lo que pasa es que usted pueda Que tenga tejido adiposo O sea Grasa condensada En algún sitio de su cuerpo Usted se ve Ectomórfico A simple vista Por eso les decía A simple vista Yo puedo ver una persona Y puedo decir que es Endo O sea Obesa O meso Mesomórfica O ectomórfica Las características De Izaza Es una persona alta El CV delgado Entonces puede ser Ecto ¿Verdad? Pero a la misma vez Izaza se ve Muscularmente hablando Desarrollado Entonces puede ser Meso Y cualquiera pensaría Que nunca sería Endo ¿Cierto que sí? Normalmente no pensaríamos Que están Enendo Entonces ¿Qué tiene que hacer Izaza? Vea El índice de masa corporal Es exacto Esto es una tabla De la OMS Organización Mundial De la Salud Esto es exacto Esto tiene Estudios médicos Antropométricos Todo Esto no me lo inventé yo ¿Sí? Esto es exacto Chicos Entonces Izaza ¿Qué puede ser? Izaza es alto Aparentemente Es Mesomórfico O sea Muscularmente Hablando bien Pero puede que Su tejido Adicoso Es decir La grasa Este condensada En alguna parte De su cuerpo Entonces ¿Se acuerda Que hablábamos Antropometría Segmentación? Vea Nuevamente acá ¿Qué dice? Vea lo que dice acá Mire Aumento de grasa muscular Disminución de grasa O incrementos De diámetros O longitud De segmentos Izaza puede tener Un segmento De su cuerpo Que tiene condensado De hígado adiposo Que es grasa ¿Listo? Por eso hay que Trabajar y verificar Dónde es O él sabe Dónde es ¿Listo? Entonces Izaza Por ejemplo Si es abdomen ¿Qué va a tener Que trabajar fuertemente? Abdominales Cardio Y omicuos Abdominales Hacia los laditos Incruzadas Y de frente ¿Listo? Y cardio Bastante ¿Listo? ¿Entendieron chicos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Alguna pregunta? Profe Me dicen Normalmente Profe ¿Dónde encontramos Esa tabla? Chicos En la página Del colegio Donde Por donde Ustedes entran En APA Ahí salen Las guías Ahí sale Esta guía ¿Listo? Ahí sale Esta guía Ustedes la descargan No les estoy pidiendo Que me desarrollen Estos puntos No se los estoy pidiendo ¿Listo? No 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 porque Ustedes están Asistiendo A clase práctica O sea Acá ¿Sí? ¿Qué es lo único Que necesitamos? Esta tablita ¿Para qué? Para identificar En qué peso Estoy Ahora ¿Qué deben hacer Ustedes en su casa? Averigüen El índice De masa corporal De tres familiares Más Ya tienen El suyo Necesito El de su mamá O su papá O su tío O su primo O su hermanito O su hermanita ¿Listo? ¿De acuerdo? Si solamente Está el papá Y la mamá Y tiene un amigo Pues que Averigüen El índice Corporal De su amigo Por WhatsApp Ya ¿Listo? Profe Tiene una pregunta Al menos uno De la casa ¿Por qué? Porque Ejemplo Camacho Está enfermo No sé Se tronchó el pie Etcétera Etcétera Y no puede hacer ejercicio Pero la mamita De Camacho Sí puede hacer ejercicio Entonces Camacho ¿Qué va a hacer? Camacho Va a volver El profesor De educación física De su mamá Entonces Camacho Le dice Mamá Apague de televisión A las 8 de la noche Pasión de Gavilanes Déjala para después Déjala por YouTube Entonces Camacho Coge a la mamá Y le dice Mamá Vamos a entrenar Entonces Camacho Va a hacer la movilidad Articular El estiramiento Como ya lo debemos saber hacer Y empieza Mami Estos fueron los 4 ejercicios Que me presentó el profesor Y pruni Empieza Una hora Diaria 3 días a la semana 1 hora 3 días a la semana Ya conoce El índice De masa corporal De su mamá Y a los 45 días Profe Mi mamá le dio Tanto en índice De masa corporal Bajó Subió ¿Cómo le fue Bien, profe Bajó Ah, listo Perfecto Ya tiene una nota ¿Listo? ¿De acuerdo? Una pregunta ¿Eso es para presentación de clase O tuve que enviarlo de algún lado Antes de...? No, eso lo presentamos en clase Yo no le estoy pidiendo Que me envíen al correo institucional Ni nada No Todo acá Ejemplo La próxima clase Para la próxima clase Índice de masa corporal De tres familiares más ¿Listo? Esa es la tarea Para la próxima clase ¿Qué puedo hacer acá? Camacho Preséntenme su índice De masa corporal De sus familiares El suyo Usted tiene un Word ahí Y ahí tiene organizado ¿Listo? ¿De acuerdo? La otra clase Ya empezamos con el ejercicio Ya les voy a decir Cuáles son ¿De acuerdo? Misaza Es dependiendo La masa muscular Que usted tenga En sus piernas ¿Cómo ve usted el tema? Porque pues no lo puedo medir Eso es por una Una báscula De peso muscular No la tengo ¿Listo? Entonces A simple vista También se puede ver Más o menos ¿Listo chicos? Entonces nos vemos En la próxima clase Índice de masa corporal De sus familiares Tres familiares más Y el suyo Organízalo en un Word O en un PDF O donde quieran Ahí bien organizado ¿Listo? Les puedo pedir a cualquiera Eso Chao chicos Nos vemos en la próxima clase Juiciosos La próxima clase Hidratación bastante Vamos a hacer ejercicio Aprovo Hidratación bastante